Por aquí estamos transmitiendo en el Audi, estoy Sony, Colombia Elite, Colombia Elite Producciones, agencia promotora de los mejores eventos, conciertos y mucho más para ti. Espectacular Audi, Sony espectacular, la chica Scaraudio. La chica Scaraudio La chica Scaraudio La chica Scaraudio Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.